Bueno, esto llega gracias a Franquillo. ¿Qué hubiese pasado si Erwin aceptaba el suero? Sí, 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 veo que lees el manga. Muy bien, advertencia, spoilers, muchos spoilers. Bueno, tal vez sea demasiado pronto para hacer eso, pero ya que... Levi le da el suero a Erwin. Erwin se convierte en titán y se come a Pertol. Erwin después de haberse comido a Pertol y salir, recupera su brazo. ¡Wow! Erwin no recuerda nada. No tiene ningún recuerdo. Los chicos ven el sótano y descubren la verdad del mundo, el origen de los titanes, los mare, todo. Entonces lo cuentan a Erwin. Y Erwin se sorprende, sube las cejas, baja las cejas y cierra los ojos. A partir de ese punto de la historia, Eren le tendrá un odio increíble al Capitán Levi. Levi escribe todo lo ocurrido. Recibieron ovaciones por todos. Por haberle dado el suero a Erwin. Por haber logrado su meta. Por conocer la verdad del mundo. Haber pasado a los periódicos la verdad del mundo. Y que ahora, en teoría, haberle recuperado a la humanidad las memorias que se les fueron borradas. Así que, como ya cumplió su meta. En algún punto de la historia, Erwin creyó que ya no tendría sentido la vida. Así que cogió una cuchilla e intentó suicidarse. Solo para ver que no funcionaba. Hacen una expedición al mar. Y al llegar, Eren llora y dice. A Armin le habría gustado estar aquí. Unos años después, llegan barcos de reconocimiento de Mare a enfrentarse. Entonces, Erwin decide seguir usándolos de manera comisional. Y Erwin decide que él atacará. Solo en caso de que se presente lo necesario. Mientras que en el otro lado del mundo estaba habiendo una guerra entre Medio Oriente y los Mare. Hasta aquí esta teoría. No hay más manga que adaptar. Gracias. Si tienes alguna idea de cómo continuar la siguiente parte, puedes escribirla en los comentarios.